Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Hoy dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan mella Y la más perfecta amor 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 Pusca tu te hallo, No es la novia de que te llene, No es la novia de que te. ¡Ah, de la novia de que te! ¡Ah, de la novia de que te llene, No es la novia de que te llene, ¡Gracias por ver el video! 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 es palabra de Dios te alabamos Señor todo todo, todo, pita dichosos los que temen al Señor dichosos los que temen al Señor dichoso el que temen al Señor y sigue sus caminos comerás el fruto de tu trabajo serás dichoso, te irá bien tu mujer como par de la puta es fe de tu casa como reflejo de un hijo alrededor de su mesa esta es la bendición de nombre que teme al Señor que el Señor debe vida de la extensión que vea la capacidad de tu sangre y todos los días de tu vida yo soy el que temen al Señor segunda lectura lectura de la literatura de la Iglesia de la Iglesia de San Pablo de los Coríntios hermanos misión y los carismos de joven y aún de joven los santos de joven ya podría hablar de los hombres y de los ángeles de como no soy más que un metal que resuena o unos latinos de luz ya podría tener el código de reflexión y conocer todos los derechos y poder saberlo podría tener un apego y la pregunta si no tengo amor no soy nada podría repartir en mi costa todo lo que tengo y aún dejarme quemar si no tengo amor de nada me sirve el amor es comprensible el amor es especial y no tiene que ir el amor no presume ni sentido no es maleducado ni egoísta no se irrita no lleva cuenta de un mal no se alegra de la injusticia sino negoza por la verdad disculpa si mi nombre es crees en mi pero es beneficioso no pasa sin mi el amor no pasa es palabra de Dios ya hablamos Señor nos ponemos de pie para la celebración del santo y no continúquen de la justicia y nowie no 입en todo lo que tengo y no voy a cantar por la kind de la naturaleza ¡Gracias por ver el video! 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 es el yo, porque a veces siempre yo. ¿Cierto? Tiene que ver la otra persona. La otra persona. Si es lo que voy a decir, lo que voy a hacer es lo que le diría también. Va a ser lo que dice. Así que lo que va a ser tú, dice él. La acción, el trabajo, cualquier actividad que voy a hacer va a ser feliz. Así que se tiene que preguntarle siempre. Y si no lo hace feliz, ni para qué. Y lo mismo Cintia. Si lo que voy a hacer, lo que voy a decir, hace feliz a Isabel. Entonces, adelante. Pero si no, ni para qué. Ni para qué. Ni para qué. Es importante, como le digo. Tener siempre a crecido presente. Y los padrinos también, pero todavía son jóvenes, no tienen mucho tiempo, pero de todas maneras les van ganando y ya van siendo teniendo dificultades. Creo que aquí los padrinos desempeñan un papel muy importante, especialmente cuando se entienden que están en dificultades, ustedes son los que tienen que conversar, dialogar, orar. Y no solo los padrinos, sino todos, todos los que estamos aquí, y los que seguro van a llegar después de la recepción, todos, no solamente, y también está ahí una tarjeta. Yo quiero compartir con todos ustedes la alegría de ese día, pero yo no digo la alegría de ese día, sino de todos los días, no solamente la alegría, sino en los momentos difíciles. Y como pueden estar presentes, orando, no solo por Israel y Sintia, sino por todos los matrimonios. Es importante la oración. Y a todos los invito, que oro por las magrías, para que puedan serse bien el uno al otro. No solamente en los momentos difíciles, porque nos acordamos a veces de Dios en los momentos difíciles cuando estamos enfermos. No solamente en los matrimonios, sino todos los matrimonios, sino todos los días, en los momentos también ya de alegría, agradecerle a Dios, y pedir por los matrimonios. No solamente en los matrimonios, ni por los matrimonios, con los matrimonios, con los matrimonios, o con los matrimonios. Ya como estoy ahí de algumnio permanente, creo que de tanto de problemas hay que salir del pelo. Bueno, por eso estoy, algunos se ponen gordos por los problemas con otros lados, por los problemas que hay ahí en el lado de la vida. Pero qué importante, por lo que tienen, tener actividades y no tratar de evitar evadir los problemas, sino faltarnos, dialogarnos y decirse siempre que la verdad, que eso les va a ayudar, eso les va a ayudar. Y sin alguna oportunidad, ya como eres mi sobrego, tienes problemas, puedes llamarme, puedes buscarme también para poder ayudarte. Que no tengas miedo, así como buscamos. Y ahora, se ponen de pie, Isabel, Isabel. Esa es, es el que hay en Isabel. han venido aquí para que Dios garantice con un sello el amor de ustedes ante el pueblo de Dios congregado y presidido por su Cristo un día ustedes fueron con los brazos del bautismo hoy con un nuevo sacramento Cristo va a bendecir su amor y los beneficiarán y les dará fuerza para que se guarden simple mutua fraternidad y puedan cumplir con su misión de casados por tanto ante esta asamblea les pregunto sobre su intención Israel y Cintia y Israel ¿vienen ustedes a contraer patrimonio sin ser para sus brazos libre y voluntariamente? ¿están decididos a marse y respetarse en un momento durante toda su vida? ¿están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente de los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? así pues ya que desean contraer santo matrimonio una de sus manos y manifieste su consentimiento ante Dios y su iglesia yo yo Señor doce Meeting,ω sea en el cual seria y te quiero a ti sin句 en la Madre Moreno como esposa y me entrego a ti y proveto serte fiel en las alegrías y en las penas y en la salud y en la enfermedad todos los días que nos de bien ideas y me entrego a ti que profeto serte fiel en las alegrías en la salud y en la enfermedad todo integrity El Señor que hizo nacer con ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que ha manifestado ante la Iglesia, lo que Dios ha unido, que no lo separe, que lo ponga. Y todos los alegramos en el cumplimiento y le damos fuertes al aplauso. Gracias. Señor, el Señor bendiga estos anillos, que se van a entregar como valor, en señal de amor y credibilidad. Amén. Señor, el Señor bendiga los ángeles, que se van al publicar el derecho de la Iglesia, lo que cometió en el. ¿Reciben al demonio y señales mejor la debilidad crítica? Sí, sí, sí. Isabel, mirando. Isabel, recibe este niño que enseña mejor y fidelidad. Gracias. Gracias. Que sea siempre fiel al Señor, que sea admirable por su fe y su piedad y su honradez como mía. Que sepa amada y respetar a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Te lo pedimos al Señor. Por nuestra hermana Cintia, que sea siempre y reprensible en su conducta, que en su corazón haya cruzura y pureza, la humildad y la credencia. Te lo pedimos al Señor. Por todos los matrimonios, por aquellos que pasan momentos difíciles, que el Señor les dé la luz para poder solucionar y que la pobreza a cualquier dificultad. Te lo pedimos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Vamos a continuar con la Santa Misa, presentando las ofrendas en el pánico final del altar. Y va a haber una proyecta que les agradecemos mucho su colaboración en esta parroquia. Es para la ayuda fraterna. Muchas gracias por su colaboración. Cantamos. 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 Amor, amor, eterno. Amor, amor, vivo amarillo. Amor, 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 amor. Amor, amor, eterno. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y damos al Señor por estos esposos que han contraído matrimonio junto a la verdad y van a participar en el poder cruzar el Eclipsio para que vivan siempre en tu amor Padre Santo que al hombre hecho a tu mano y semenalizada lo creaste para una mujer para que siendo los dos más tratados en el que lo pasó realicen su misión de mundo oh Dios que para revelar el síntoma de tu amor refugaste en el mundo el afecto de los esposos alianza que te llegaste de el santo de tu cuerpo para que en el significado pleno del santamiento se hiciese patente el misterio renunciado de Cristo y la iglesia por el vínculo conyugado a tus pies extiende tu mano sobre los hijos tuyos y derrama en sus corazones la gracia del Espíritu Santo ah Señor que en la vida común que inicia en este santamento se comunica se comunica en los dobles de todo y siendo el uno por el otro síntoma de tu presencia sea un solo corazón y una sola bênción conceder a estar bien Señor mantener con su trabajo la familia que constituye y que sus hijos educados según el evangelio se preparen para con la paz con la familia celestial con más impresiones a tu hija Cintia de la iglesia y la madre y no lejos para que cumpliendo lo que sea de esposa y madre cuide de su hogar con amor encallado y lo adobre con el don de la cruzura acompañada también Señor con la bendición celestial a tu hijo Isaías para que cumpla dignamente su misión de su esposo fiel y padre conceder Padre Santo a quienes han unido ante ti y desean acercarse a tu mesa para participar en la alegría de tu alquiler del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Señor Jesucristo edificio tus apóstoles la falta del templo y la falta de Dios cuando tengas en cuenta nuestros pecados van a perder conencia y con corria de tu palabra conceder la paz a tu la unidad tú que vives y reina en los siglos de los siglos la paz del Señor es de siempre como usted es de siempre con el Espíritu con el darse un signo de paz de los siglos de los siglos de los siglos la paz de los siglos 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 este es Cristo el poder religioso que quita el pecado del mundo dichosos invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que se me casas pero una palabra tuya va a estar a la paz y voy a dar la Santa Comunión si alguno de ustedes desea recibir la Santa Comunión voy a estar aquí por ahora están hablando la Santa Comunión en la mano en la mano en el canto de Comunión acéptense por favor y le desean Padrino y Marina están invitados a comunicar si es posible eso es lo que conversamos con uno de siempre es como los Padrinos que están bien casados pienso ustedes por lo que puedan pasar pero no los oídos después de conciencia gracias un besito un besito ay 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 otro 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Les doy un mandamiento nuevo, que se abren unos a otros como yo los he amado, dice el Señor. Oremos. Se ponen de pie para hacer cosas en el final, parecen viejitos y descansados. Después de participar en tu mesa, Señor, te pedimos por Israel, Juárez Calle, y Cintia, y Fer, la Madrid y Moreno, que sean unidos en santo matrimonio, para que sean siempre fieles, y den testimonio de vida ante los hombres, porque es Cristo nuestro, Señor. Amén. Después de cada petición, te voy a hacer una petición a los esposos, después de cada petición, van a responder, Amén. Dios Padre, todo poderoso, les conceda su gozo y los bendiga en los hijos. Amén. El Hijo Unicentro de Dios, los asista en las alegrías y las trastezas. Amén. Amén. El Espíritu Santo infunda siempre su amor en sus corazones. Amén. Amén. Y a todos ustedes que están aquí presentes, los bendiga Dios Todo Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les sienta sobre cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, huele bien en la paz del Señor. Amén. 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 Gracias. 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 Yo te quiero así Sin tu amor en mi vida, mi vida No sé cómo podré yo vivir Si siente un frío tu corazón Siente tu amigo tu ilusión Sin tu amor en mi vida Si siente un frío tu corazón No sé cómo podré yo vivir Si siente un frío tu corazón No sé cómo podré yo vivir 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 No sé cómo podré yo bounds ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Que vivan! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mi Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Me despierto a agradecer Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mi Nunca jamás sentí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición Qué bendición Hacerte al instante en que al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Tiene la luz Resistente ¡Más sentí! Un desastre